Hola a todos, yo soy Jorge y bienvenidos a la tercera y última parte de la construcción del vehículo imperial de Star Wars en Paper Car. AT-AT, o AT-AT, o AT-AT, o este modelo para que quede más claro. Como ya vimos en los dos anteriores videos donde construimos el cuerpo y la cabeza de nuestro modelo, que aquí ya tengo las dos partes juntas, la cabeza de hecho está suelta, la puse solamente a presión para poder moverla si en caso sea necesario. AT-AT, o 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 AT-AT. Lo siguiente que nos tocaría hacer, como es evidente, son las patas. Como ya les había comentado en el primer video, tenemos dos formas de construirlas. Una es hacerlas articuladas y la otra pues que no sean articuladas. Para hacer las que no son articuladas, tenemos que cortar todas las piezas que nos queden en estas cuatro hojas, o sea, todas las que tienen la letra C. No olvidemos marcar con el punzón las partes que se tienen que doblar Eso es algo que menciono en todos los videos, así que a tomarlo en cuenta Aquí ya tengo cortadas todas las piezas necesarias para las 4 patas Ojo que si en caso tú quieres hacer las patas articuladas Porque sé que a muchos les va a dar la curiosidad de hacerlas No debes cortar la pieza C3 Porque para construir las articuladas tenemos que cortar todas las piezas de esta hoja Donde dice Opción, Opción u Opcional, como quieras pronunciarlo Porque aquí están las piezas que reemplazan a la pieza C3 Pues te lo menciono para que no hagas doble trabajo Tenemos que tener en cuenta que de esta hoja también tienes que cortar estos círculos y estos anillos Que son todo lo necesario para hacer la articulación de las patas Y lo mejor de todo es que en la misma hoja tienes una pequeña guía de cómo hacer todo el mecanismo de articulación Yo aquí hice una muestra para enseñarles cómo quedaría y pues realmente sí funciona Pero sigo pensando que para mi gusto es innecesario De hecho he armado este modelo varias veces y ninguno tiene las patas articuladas Pero ya lo dejo a decisión de cada uno de ustedes Igual todas las hojas están incluidas en el archivo que les dejaré en la descripción Ya después de mucha introducción, necesaria por cierto Empezaremos armando las piezas C1 y C2 Ambas son completamente iguales o sea que tenemos que obtener el mismo resultado cuando terminemos de armarlas Desde ya podemos unirlas al cuerpo porque aquí irán pegadas cada una de las cuatro patas Para saber la orientación de cómo pegarlas Nos guiamos de estos círculos que son los que tienen que mostrarse para afuera O sea así de esta manera Y para saber cómo centrarlas nos guiamos de esta línea gruesa de color gris Y cuadramos ambas piezas exactamente al medio Una vez pegadas las dejamos a un lado por un momento Y procedemos con lo siguiente Como es evidente las cuatro patas se construyen exactamente igual Lo que haremos es empezar por la parte más baja De hecho en esta hoja tenemos una pequeña guía de cómo se construye Y en qué posición va cada pieza Teniendo esa guía como referencia se irán dando cuenta de qué piezas voy utilizando en cada parte del video Empezamos dándole una forma cilíndrica a esta pieza que previamente le cortamos estos pequeños rectángulos de la parte de abajo Y pegamos este anillo en la parte superior A esta pieza le hacemos estos pequeños cortes Luego también le damos esta forma cilíndrica para que nos quede de esta manera Y le ensamblamos con lo que ya hicimos hace un momento Aquí les dejo un pequeño consejo Tratemos de que las uniones de cada pieza coincidan para un mismo lado Así el resultado será mucho mejor Para cubrir la parte más baja lo hacemos con esta pieza circular Alineando estas aletas con los rectángulos que cortamos previamente Lo siguiente sería construir esta pequeña y delgada pieza Luego estas dos partes que tenemos que unirlas Pero lo tenemos que hacer enlazándolas así de esta manera Con la pieza que acabamos de hacer y nos tendría que quedar de esta manera Entonces lo que hacemos con estas dos partes construidas es acoplarlas Obteniendo este resultado Para ya finalizar tenemos que tapar esta parte con este pequeño círculo Y así es como nos tiene que quedar la unión de todas estas piezas Una vez que replicamos la misma construcción para las cuatro patas Lo siguiente sería construir estas dos piezas que son las C3 y las C4 Recordemos que esta pieza puede ser reemplazada por esta parte articulada Y a esta tendríamos que agregarle todos los anillos necesarios Para hacer el mecanismo tan bien articulado Pero como les dije ya eso depende de cada uno de ustedes Entonces ya teniendo todas las piezas construidas necesarias para cada pata Pues esto iría de esta manera Aquí ya tengo la construcción completa de las cuatro patas Ahora lo que nos tocaría hacer antes de pegarlas Es darle un pequeño movimiento en cada pata de manera diferente Así como hice en las anteriores veces que construí el modelo Esta pequeña pieza que va pegada por dentro de las cuatro patas Que son estas Recomiendo ponerla al último En el proceso ya se darán cuenta por qué Bueno esto sería el modelo ya totalmente terminado Hice una serie de tres videos para que no sea tan tedioso de ver solo uno La verdad es que toma su tiempo hacerlo Imprimir, cortar, pegar Pero ya cuando tienes el resultado final Sientes como que todo valió la pena Este modelo lo construí hace casi dos años Incluso antes de crear el canal Y ahora estoy muy contento de compartir con todos ustedes esta afición por los modelos en papel De hecho el Papercraft es muy amplio Así que puedes construir tu personaje favorito Pero si es que también eres un aficionado de la saga de Star Wars al igual que yo Puedes construir este vehículo imperial El archivo lo puedes descargar desde el enlace que te dejaré aquí abajo en la descripción Yo me despido no sin antes pedirles que se suscriban a este bacán y creativo canal Le den un me gusta al video, comenten, compartan Aquí abajo les dejo mis redes sociales donde publico fotos e historias para que vean lo que voy haciendo Así que nos vemos en el próximo video Y que la fuerza los acompañe Hasta pronto